Y hola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal, un episodio más de LEGO Fortnite. Ha llegado un nuevo teaser, wow, un nuevo teaser, y con eso además llegó un... sospechas adicionales, ¿saben? En general. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Pues bueno, la vez pasada, si lo recuerdan, hablamos del teaser que hicieron de lo que sería el viaje rápido, fast traveling, que se va a poder hacer en algún punto en LEGO Fortnite. Asumimos que será la próxima actualización, ya que están haciendo pues teasers directamente, o diciendo que es una actualización que viene relativamente pronto. Recuerden que la próxima actualización se espera que llegue el 6 de agosto, así que para el 6 de agosto sería el momento en el que estaríamos esperando que llegue esto también. ¿Podría haber un acoso sorpresivo antes? Puede ser, pero no esperen eso, les voy a ser honestos, no esperen eso. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que decir que pueda llegar y qué es del nuevo teaser que estamos hablando? Pues bueno, el teaser inicial, el anterior fue el viaje rápido, dígase esta como estación de bus, y uno se monta en el bus de batalla y puede viajar a otros lugares. Las teorías que yo les dije de lo que podría ser es que tal vez sea una manera de lidiar a los nuevos biomas, o sea, de alguna manera nos lleve a una isla diferente, a un lugar lejano en el que estén los nuevos biomas, y ahí poder jugar con algunos de los nuevos biomas, y además, encontrarnos con cierto clombo. Bueno, hablando de eso, desde entonces también se descubrió, porque ese video lo hice antes de que se analizase a full lo que sería la actualización, pero vamos a laguearnos hacia lo que sería mi pueblo principal, porque ahí tenemos definitivamente más de qué hablar, ¿ok? Así que bueno, clombo era una de las cosas grandes que se sospecha, y bueno, ya ni se sospecha, se sabe básicamente, los biomas son sospecha todavía, el viaje rápido es confirmado gracias a eso. Entonces, el noticero es este que están viendo en pantalla. Es una imagen que inicialmente, si uno la ve, uno dice como, bueno, yo lo que estoy viendo es un paisaje, y de hecho el mismo mensaje de la cuenta de ellos lo que dice es, disfruta el paisaje, no olvides de tenerte para disfrutar el paisaje. Que sí, a ver, uno lo ve y uno dice como, ok, una publicación random de Lego Fortnite para hablar de, algo, nada chill, normal, nada de otro mundo, sí, pero, momento, ¿no estás dando cuenta de una cosa? A la distancia, tenemos un montón de ases de luz, ¿y por qué es eso? A ver, actualmente existe en Lego Fortnite el chance de tener un as de luz, que es cuando uno deja una mochila, cuando uno deja una mochila, la mochila más reciente es la que tiene un as de luz, este, bueno, uno puede tener el as de luz según la mochila que uno tenga tirada por ahí, si aún no lo mataron, y de esa manera, pues uno puede ir a buscarla más o menos más fácilmente, igual uno la puede ver en el mapa y lo que sea, pero es una manera de guiarse hacia la mochila. Entonces uno dirá, bueno, ¿y por qué estarían mostrando como cinco mochilas derribadas al fondo? ¿Qué sentido tendría? Estoy de acuerdo, no tiene ningún sentido. Así que, una de dos cosas. Esto puede ser un simple beacon en general, dígase un rayo, un as de luz que uno pueda poner y tenga algún tipo de utilidad externa que no sepamos en este momento. Número dos, esto puede ser un as de luz que produzca la propia estación de viajes rápidos. Dígase que uno puede ver los ases de luz de las estaciones que están hacia la distancia, digamos que yo tengo una allá al fondo y se ve como algo así, de hecho literal, eso es un perfecto ejemplo. Y uno ve el as de luz de la zona allá a la súper distancia y dice, ok, entonces allá es donde me va a llegar esta zona, y así es una manera de saber dónde van las estaciones, si es que funcionan solo como viaje rápido en el mismo mapa. Y también obviamente podemos tener algún tipo de funcionalidad adicional que tenga que ver con los nuevos biomas, reitero, con los ases de luz para saber cuántas opciones o cuántas áreas diferentes, cambiadas, tenemos especiales o algún tipo de cosa especial que desbloquear gracias a las de luz, etc. Esto es sospechoso. Yo creo que será para lo del viaje rápido, no me parece que estén haciendo teaser de algo diferente ahí, pero eso me hace pensar entonces que tal vez el viaje rápido lo vayan a usar principalmente para viajar rápido dentro del mismo mapa inicial, dígase que uno pueda irse más rápido aquí al desierto o lo que sea, en lugar de estar recorriendo mil y pico metros o lo que sea. O por ejemplo, el pueblo, vean ahí arriba que dice mil cuatrocientos treinta y dos metros, ese pueblo que tengo yo ya se los había dicho que sería genial hacer una cosa de viaje rápido para allá y empezar a desarrollar el pueblo de la playa, cosas por el estilo. Son cosas que podría haber definitivamente. Así que el as de luz será una función de alguna manera dentro del juego. ¿Cómo creen ustedes que vaya a funcionar? Ahora, aquí está la otra cosa. La vez pasada les hablé o les mostré una cosa que creía que era liqueada, pero realmente ni siquiera es liqueada porque está aquí y se puede usar. De hecho, esperen, creo que es en un horno, no es en este lugar. Es en un horno, horno. Ok, aquí está el pastel de mantequilla que requiere este... De hecho, esperen para quitar y eliminar todo. Vamos a quitar todas las cosas de ahí. Y no me puedo llevar la harina, así que esperen para guardar algunos ingredientes aquí. Vamos a guardar carne y pasteles y frambuesas, ¿por qué no? Y me traigo de vuelta la harina. Muy bien. Entonces, si queremos hacer un pastel de mantequilla, requerimos huevos, harina y leche nada más. Ok, entonces vamos a ir por un poco de leche que supongo que tengo que tener aquí un poco en estos lugares. Debería tener los cosas de ahí al lado. No tengo nada. Claro, es que yo no estoy farmeando vacas nunca. Ah, no, no, ya sé. Esperen, tenemos que ir a la granja. Tengo que ir a la granja, sorry. El punto es que ese pastel apareció de una vez con la actualización la vez pasada. También, por cierto, ahora existen cerditos de color negro que no tienen ninguna diferencia más allá de que son de color negro. Y si ustedes quieren cerditos diferentes, pues cool. Nada particular. Es como con las gallinas de colores diferentes. Miren la historia. Así que, de hecho, yo probablemente me busque uno para la granja y ponerlo también como parte de la familia ahí. Pero ya lo veremos después. Entonces, pastel de mantequilla. Cuando uno lo va a hacer, dice, básicamente lo que dice la descripción del pastel es, si sabes, sabes. Una cosa por el estilo media crítica y es como, ¿qué estamos hablando? ¿Qué es lo que tengo que saber yo? ¿Cuál es el rollo? Pues bueno, es una muy buena pregunta. Pero esta es la cosa. En el código del juego, el nombre clave que usan, creo que es Buttercup, si no me equivoco, algo así es. El nombre clave que usan para los clombos es el mismo nombre clave que tiene ese pastel que están viendo, que vieron ahorita en el horno. Así que, claramente, ellos están haciéndose ahí los divertidos, haciéndonos el chiste con eso. No nos están diciendo directamente, pero sí que nos están dando el guiño de una vez de si vienen los clombos. Ya sabemos que ustedes saben, sabemos que se filtró con el roadmap de 2024. Todos lo sabemos, pero no podemos decir nada. Pero ya que saben, el que sabe, sabe. De hecho, vamos a ver exactamente lo que dice. Dice, cómelo para curarte y reducir hambre. Ay, si lo sabes, lo sabes. Ahí dice. Así que, bueno, vamos a poner la receta del pastel este y vamos a poner... Oh, puedo hacer un montón de estos. De hecho, depósito rápido. Ahí está, ya me puse un poco de más, pero en fin, ahí se van a ir haciendo. Siete pasteles. Esta es la cosa. Hay mucha gente que se ha estado poniendo a hacer pasteles de estos a lo loco. Porque si esto tiene que ver con los clombos, puede que estos pasteles sean como la moneda de cambio con los clombos. Y veo eso como una posibilidad. Así que, yo les diría, háganse tal vez un par de stacks de pasteles de estos. Peor de los casos, no sirven para nada y solo para curarse. Igual son buenos, así que tampoco está mal en ese sentido. Así que pongan como yo a hacer un montón de esos pastelitos, solo por si acaso. Solo por si acaso. Porque si para la actualización de los clombos requerimos pasteles de estos para que nos ayuden en alguna cosa, o nos den algún objeto, o desbloquear alguna cosa, pues mal no está, ¿saben? Si pueden servir para algo más allá, pues mal no está, reitero. Así que es lo que quería decir, solo para agregar aquí como pequeño adicional. Ya tenemos un par de pasteles de estos hechos. Y son colosales, por cierto. Esa cosa cuando uno los tiene en la mano, son enormes. ¿Dónde está? Pastel de mantequilla. Y vean eso. Esto se ve como un bocadillo para un bicho enorme, gigantesco. Un dinosaurio enorme. Sí, efectivamente. Estoy de acuerdo. En fin, es todo por ahora. Es todo lo que tenemos con el teaser de momento. Y estaremos atentos porque algo me dice que este no es el último teaser. Más porque queda bastante de aquí al 6 de agosto. Así que... Ya lo estoy viendo en el horizonte. ¿Qué les ha parecido? Vamos a los comentarios. Nos vemos pronto con más. Próximo episodio. Código 8.0 en la tienda. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Próximo episodio. Próximo episodio. Gracias por ver el video.